Bueno, bienvenidos al video. En este video vamos a explicar las modificaciones que se hicieron en el sitio de CasMariner a pedido del cliente. Todavía no hemos tocado la parte de diseño, estamos esperando tener fotos, nuevas fotos para poder hacer un diseño distinto, pero lo que queremos mostrar es el funcionamiento que tiene ahora el sitio. Nosotros podemos desde cualquier parte del sitio llegar a ver las ofertas, en este caso están cargadas unas ofertas por nosotros, pusimos una fecha que no es la que debe ser y podemos llegar a ver ofertas tanto desde el menú que las vuelve a cargar o podemos desde el mismo inicio a mitad de la página tocar y ver las ofertas. Al mismo tiempo, si hacemos clic en una oferta, podemos verlas una por una. Bueno, vamos a ver cómo trabajaría el usuario, cómo podría administrar el propio usuario la página de ofertas. Nosotros pusimos aquí debajo a la izquierda un botón que dice usuario, cuando se hace clic en este botón nos lleva al área de acceso. Bueno, vamos a poner, nosotros tenemos ya el usuario y la contraseña puestas y esto nos da acceso a un formulario, que es el formulario que nos permite ahora subir ofertas. Como pueden ver, las ofertas que ahora están cargadas, está la imagen limpia y para diferenciarla de las que voy a cargar ahora, yo voy a subir imágenes que tienen el logo de Cas Mariner en el centro. Pero bueno, bien, estábamos viendo las posibilidades que tiene el usuario entrando por la zona de usuario y poniendo su usuario y contraseña. Le permite ir a un formulario donde puede editar la última oferta, perdón, publicar nuevas ofertas. Habíamos dicho que el título de esta oferta iba a ser ofertas navideñas en Cineo. Por ejemplo, los esperamos todos los años. Bueno, este es un texto cualquiera, pero la idea de este texto, tanto el título como la descripción de oferta, es que Google pueda levantarlo cuando pasa por el sitio y saber de qué se trata. De la otra manera que estábamos publicando son solamente fotos y Google no sabe qué hay dentro de la foto. Podemos ponerle una fecha. Por ejemplo, empecemos un par de semanas antes de la Navidad y terminamos en enero. Y ahora vamos a ver lo que estaba diciendo. Yo tengo una carpeta con ofertas, son las mismas ofertas, solo que le agregué el logo, se va a ver en el centro, el logo rojo. Esto lo hago para que se vea que estoy haciendo un cambio de imágenes. Y qué sucede, estas imágenes que estoy subiendo y esta oferta que estoy subiendo, va directamente lo que se dice reemplazar a la oferta que estaba antes. Acá no se ve bien, pero tienen un logo en el medio, cada una de ellas. Puedo publicarlas, ya estoy conforme con lo que escribí, conforme con lo que subí. Y acá abajo me dice las ofertas se publicaron correctamente. Esto quiere decir que si nosotros ahora vamos a inicio del sitio y hacemos clic en ver ofertas, vamos a tener la nueva oferta, que en nuestro caso fue el título de ofertas navideñas, pero podría ser cualquier otro. Repito, nuestro consejo es que siempre se ponga un título con palabras claves que tenga algo que ver con el momento en que estamos viviendo. Eso Google lo valora mucho. Y también una descripción. Como pueden ver, las imágenes no son las que estaban antes porque ahora tienen el logo de Cas Mariner en el centro. De esta manera, el usuario puede modificar las ofertas desde su propia página.